Bienvenidos chicos a esta nueva clase. Te recuerdo que debes de poner pausa entre cada diapositiva para que leas con atención. Vamos a empezar. Hoy vamos a aprender sobre el cruzgrama, el cruzgrama. Un cruzgrama es un juego de palabras en el que palabras que son las respuestas a las claves are written into a pattern of numbered squares that go across and down. Look at the pictures. They are three different kinds of crosswords. Tienes ahí tres diferentes tipos de cruzgramas. Los tres se juegan igual aunque están un poco diferentes. Parts of a crossword. Title. Título. Fíjate bien, está circulado en rojo el título del cruzgrama. En este caso es fillings. Number two. Grids. Rejillas. Es los cuadros en donde vas a escribir las palabras que son respuestas de las pistas. Numbers. Números. Esos números que ves ahí en las rejillas corresponden al número de la pista que tienes que responder. Clues. Pistas. Recuerda que hay pistas que son across y otras que son down. Clues. Pistas. How to solve a crossword? Number one. Read the clue. Number two. Think the answer. Number three. See if the answer will be vertical or horizontal. Number four. Write the answer letter by letter in the clue number. Vamos a hacer un crucigrama. Vamos a hacer un crucigrama. Cada animal tiene un número. Vamos a escribir el nombre del animal en la casilla del número que le corresponde. Comencemos. ¿Cuál es el primer animal? Es un tigre. T-I-G-R-E. Ahora el número dos. Empieza con la letra E. Elefante. E-L-E-F-A-N-T-E. Sigue el número tres. Que empieza con la letra E. Es un escorpión. E-S-C-O-R-P-I-O-N. El número cuatro empieza con la letra N. Nutria. Genial. N-U-T-R-I-A. Por último, que empieza con la letra A. Es un águila. A-G-U-I-L-A. ¡Buen trabajo! Vocabulary. Ahora, repitamos las palabras que aprendiste en este tema. Titulo. Título. Grits. Números. Números. Clues. Pistas. Across. Horizontal. Down. Vertical. Las palabras across y down, que significan horizontal y vertical, solo tienen ese significado si estamos hablando de crucigramas. No se olviden de estudiar el tema. Gracias por ver el video y nos vemos pronto. Un. Gracias por ver el video.